Pues estaba grabando, te gustaría saber cómo evoluciona la relación entre Polo y tu personaje esta temporada? Bueno, pues la verdad es que después de que Cayetana encubra a Polo, guardando el trofeo, la vuelta de Polo al colegio para Cayetana va a ser dura, porque la verdad es que no es fácil ser la novia de un presente asesino y los compañeros van a meter bastante caña en ese sentido y para un personaje como Cayetana, que lo que más quiere en la vida es amor y ser aceptada, va a ser muy duro. Y en ese sentido su relación con Polo va a tambalear un poquito que luego a través de la temporada vemos cómo soluciona este problema y estas dificultades que encuentra en la relación que la soluciona por otra parte. Que ya descubrirán que es muy bonito. ¿Y cómo va a afectar a la persona que se sepa que no es rica? Bueno, pues le va a afectar en que ya se le ha desmontado como todo el cuento y todos los que eran sus amigos, Lucrecia, huyeron como ratas y se fueron corriendo. Entonces está muy sola, pero eso le va a ir bien para encontrarse a sí misma y encontrar su identidad a través de la tercera temporada. Va a haber un proceso de maduración de ver quién es y quién quiere ser. ¿Y vais a compartir una escena de esta temporada? ¿Por qué se han puesto juntas en el yanket? Pues algunas. Sí que tenemos alguna escena. Es que Rebeca y Cayetana siempre hemos dicho que hay una relación ahí que no se acaba de explotar, pero que se llevaría muy bien realmente. Sí, porque son personajes al final muy parecidos, ¿no? Pese a lo que se pueda ver desde fuera, al final son dos chicas vulnerables, que necesitan que las quieran sentirse valoradas, que encontrar como un apoyo fijo, ¿no? Y aunque luego externamente lo verbalicen de otra manera, por dentro son muy semejantes. Sí, ellas no tienen ningún problema la una con la otra, quiero decirte que... No, se entienden, ya conocen su secreto en la segunda temporada, se callan, no dicen nada. Y tienen bastantes escenas en las que de repente se encuentran, y cuando se encuentran solas es el momento, yo creo, en el que se dejan conectar. Y en el caso de Rebeca, ¿cómo va a ir el amor que siente Samuel? ¿Cómo va a evolucionar eso? Pues, bueno, ya se verá, ¿no? A lo largo de toda la temporada, pero es un amor muy bonito, te diría, porque de repente esa cosa que le empieza a pasar a ella por dentro, que no entiende muy bien, no sabe gestionar, es un poco el click que ella encuentra para entender que sí, que está muy bien ayudar a los demás, que está muy bien ser apoyo y ser el hombro de personas, sobre todo de tu gente, pero hay que darse prioridad a uno mismo y escucharse y entenderse y conocerse, que es un poco, yo creo, la asignatura pendiente del ser humano, ¿no? Que no nos damos prioridad en muchas ocasiones y evadimos toda esa parte interna con la externa. Y creo que él es la gotita que colma el vaso para que ella diga, vale, hasta aquí, amigos, yo estoy cansada de ser la almohada de todo el mundo y a mí, ¿quién me recoge por la noche? Entonces vemos una Rebeca mucho más vulnerable, más destruida, más sensible, rompe todas las capas y evidentemente Samuel le acompaña en este camino y es muy bonito. Vosotros fuisteis dos de los grandes noveles de la segunda temporada, en esta tercera son Leith y Sergio. ¿Les ayudasteis en algo a la hora de entrar en la serie que vosotros ya entrasteis cuando era todo un fenómeno? O sea, hicimos lo que pudimos. Sí, obviamente en acogerles y en que se sintieran como en casa, sobre todo porque nosotras tuvimos mucha suerte que tuvimos un mes de ensayo previo al rodaje. Entonces ahí podemos hacer piña con los otros actores que ya llevaban una temporada, crear los personajes, hacer todo un proceso y ellos entraron directamente, no tuvieron esta suerte. Entonces sí que hicimos todo lo posible para que se sintieran a gusto y libres y en casa. Sí, sobre todo porque nuestra incorporación dentro de que venías al proyecto que venías, que había sido un fenómeno, tuvimos lo que dice Georgina, un mes de poder adaptarnos y ubicarnos dentro del universo élite y nos acogieron muy bien desde el primer momento. Entonces ellos no han tenido esa suerte de entrar en un ritmo más tranquilito, por así decirlo, se han tenido que subir a un tren que va a 200 por hora, chapó, porque lo han hecho increíble, han hecho un trabajo espectacular y una incorporación de verdad que sublime. Y por nuestra parte, bueno, yo creo que sí, hemos intentado devolver ese cariño que se nos dio a nosotras al entrar y cuidarles y estar con ellos y además ha sido muy fácil porque son los dos encantadores y muy guay, han hecho piña también desde el primer momento. Yolina, has tenido oportunidad de trabajar en la última película de Mundial. ¿Qué nos podías contar al respecto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues que ha sido una experiencia maravillosa, tengo un personaje muy pequeño, pero ha sido muy emocionante, profesional y personalmente. Y por último, otra pregunta que estoy haciendo casi todos, ¿cuál fue vuestra reacción al enterarnos de que no has distribuido la temporada de Alamante de Polo? Yo creo que... ¿Cuándo lo supimos? ¿Lo supimos en la segunda o lo supimos cuando empezamos a leer la tercera? Yo creo que lo supimos antes de leer la tercera, que ya sabíamos un poco lo que iba a pasar. Yo te mentiría si te dijera que no me sorprendió, pero porque entiendo que hay que cerrar un ciclo, ¿no? Y el asesino, esta ficción, tiene que morir o tiene que pagar por lo que ha hecho. Entonces, creo que se cierra bien y que es justo y que cumple. Cayetana discrepa, pero... O sea, va a ser muy duro. Yo cuando me enteré dije, hostia... La que se viene encima. Pero sí que es verdad que es necesario para que ya, después de estas tres temporadas, se cierra el ciclo. Y es muy bonito también lo que les pasa a todos los personajes. Una vez ya el asesino y todo el conflicto de la primera temporada se cierra. Muchas gracias. A ti. Gracias. Qué rápido.